Música Bendiciones, un saludito de parte de Dani de Urban para México A la página de Linaje de Princesa de la hermanita Ibis Que es la presidenta de esa página administradora Entonces un saludito también a la que componen el grupo de las Raperas Unidas Componente de Latinoamérica, que es el proyecto de ella O el propósito de llevar la palabra de Dios a toda criatura A todo ser humano, a los jóvenes, donde llegue Dios y abra puertas Para la gloria de Dios Te invito a que apoyes a Linaje de Princesa Y sigan apoyando el género urbano femenino Que se está levantando para la gloria de Dios Un saludito de Puerto Rico, de Dani Para México y Latinoamérica Dios los bendiga Y sigan apoyando el planeta Si estás conectada con Linaje de Princesa Princesa, conectada, directa sin fronteras No te lo aguanto, pero todo No te lo aguanto, pero todo